Konnichiwa, espero que estén bien, hoy estoy reaccionando al capítulo 5 de Tower of God y en el capítulo anterior nos quedamos con que Anak es una princesa de no sé dónde y resulta ser que su espada es la Abril Verde y existen unos tipos de espadas que tienen un poder extraño, no sé Van tiene la que es Marzo Negra así que supongo que cada espada tendrá un nombre del mes enero no sé qué, febrero bla, o sea, cosas así sé que le pertenecen a las princesas, o eso dejaron entender y pues Anak atacó a Van porque ella quería la Marzo Negra de Van pero Van le dijo que no porque hubo una promesa y bla 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 bla, toda esa vaina y así que apostaron las espadas no me acuerdo por qué fue que apostaron, pero sé que apostaron las espadas y pues el que gane se queda con la espada del rival yes, algo así así que vamos a ver qué pasa en este capítulo, espero que les guste yeah, yeah, cierto que se quedó aquí o sea, tiene que haberse sentado maher nani qué le pasa a esa mochila no entiendo qué tiene la jodida mochila maleta, lo que sea, maletín uh, copiar cosas eso es maletín, lo que haces copiar cosas, entonces por qué pesa tanto cuando él intentó atravesarle el muro ese de agua, del agua esa no se quedó un caja no quería pasar ay, qué enano qué enanito y este que le encanta pelear no toquen a mi presa, no no mi equipo, no, mi presa qué potencia, amigo ok, todos son tortugas para él ok, están enojados y este ignoran, wey uy, la loca esta que no sé qué me huele a que es una princesa porque Ana pasó por la senda y ella le dijo falsa como si fuera una falsa princesa o algo así como si ella fuera la verdadera soñando soñando oh eso siempre fue un lazo les juro que pensé que era su pelo pero papi que bonita fue una advertencia oh shit oh shit los próximos, ¿verdad? uno, dos tres equipos oh, vienen tres equipos no subestimes pero exacto pero exacto ponemos fuerza para sacarlo del trono ok estamos como que muy pegaditos yo no lo sé, bro aquí hay algo raro ok que está pasando no subestimes no subestimes hipnotizaron pa you dead, bro ¿los conoce o algo así? un aliado ¿desde cuándo y por qué? la primera prueba ¿cuándo? ¿qué? hombre ¿Por eso no quería pasar el maletín? ¡Hombe! ¡Ni yo! ¡Sato! ¡Claro que no! ¡Bien! ¡Volta a descansar! ¡Hombe, pero son fuertes y estaban heridos en la primera prueba. ¿Cómo que? Tenemos que ganar. ¿Eso es que todavía está viviendo? Los campeones de la campaña, todos los campeones, o sea, fueron desplazados. Por eso, la segunda parte de la temporada es el Jorikun, el equipo de la Lark. ¡Es un gran desafío! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Ok, tres más. OF remember! Oh, ya salieron... Oh, no! Oו shit. OH, ya salieron. Ya salieron. Vuelvo, quédate ahí... Ode! Y oh, que Bitcoin va a estar viendo a Rachel y va a decir, Oh Rachel, tengo que ir por ti y entonces vamos bajar del... Esto se puso interesante Oh el wey ese Espérate El wey es pasivo Corre wey Corre ¿Quién es esta chica? No papi Shira no hay No hay que saber esa tiba A este hay que cogerle miedo Va por van Cuidado cocodrilo que esa tiba es muy ágil Pero es muy grande Pero fuertes Ok es fuerte Te cerraron la boca Bye Van defiéndete Yoru 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 ¿Yoru por que ayudas? Así mismo estoy yo Estoy bruto Eso se escuchó fuerte Osto Oya oya Oh Bro no te bajes Tengo un presentimiento de que el wey se va a bajar para ver si es Rachel ¿Qué hagas ahí? Si es ella No Que te ocurra Bro Ok ok ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están ayudando? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué ayudan? ¿Por qué ayudan? Aprovechen Aprovechen Esta chica Esta chica Me cae bien A pesar de Esa chica me huele que buena Bro 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 Ok Siento que quiere subir la torre por encontrar a Rachel Pero si ya Rachel está ahí No te rindas Van Uh 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 Se romperon un taquito A pesar de Es muy grande Uh 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 No 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 te llevas a ser äh Uh Um ¡Suscríbete! No dejes el trono! Agácalo Agácalo Wey ¡Pum! Ponlo de nuevo en la silla ¡Suscríbete! ¿Qué sucede? ¿Recibe fuerza? ¿El agua? ¿Qué? ¿Qué ha acabado de pasar? ¿Qué ha acabado de pasar? Wow, bro Bro Carmaos Perdí el control ¿Qué pasó? Estos siguen abajo Ok El chinsu ese ¿Qué sucedió ahí? No entiendo Es demasiado peligroso Perdieron porque supongo que Oh, perfecto Termino sin ganadores Deban, supongo yo O son tan raros Deban ¿Qué ha acabado de pasar? Oh, está viendo la... Oh, es que ya tenía la mancha negra. Ambos son supremos, no se supone que él sepa. ¿Qué es lo que se supone que él sepa? Oh, ¿qué es lo que se supone que él sepa? ¿Qué es lo que se supone que él sepa? ¿Qué es lo que se supone que él sepa? ¿Este güey me cae bien entonces? ¿Dónde está? que ya sabemos que va a venir regular bueno lo sabíamos desde un principio pero ya lo confirman bueno yo creo que fue demasiado de obvio de que hay alguien que que tiene un poder peligroso pero quiere conocerlo más quiere saber más de él y ahora y ahora que será ser favora ok según le erroró bang es el mismo chinsu o chinchu whatever el objetivo de la torre es eliminar a todo peligro que tenga la torre o eso dejó saber el director general bang bang perdió el control pero la marzo negra le habló le dio un besito y le dijo papi cálmate rachel pinche rachel no entiendo que le pasa por la cabeza que piensa rachel de verdad porque ayudaron a bang si ambos tienen que pasar la prueba para suponer rachel y rachel entiendo de rachel pero los otros dos también rachel convenció a los otros dos no sé y esa fue la reacción del capítulo 5 de tower of god espero que les haya gustado denle like compartan y suscríbase para más sayonara